A ver un familiar de Flick y Calderón, de ponerse en la puerta de Cisana, y a ver que Calderón fue genial. Recuerda, ¿qué significa la cumbia? Y si garrito, tiene sabores. ¡Claro! Y si oye me salinan, ¡carrito! ¡Vaca, vaca! ¡Cuidado con la vaca! ¡Vaca, el carrito! ¡Cuidado! ¡Vaca! ¡Vaca! ¡Cumbia! ¡Pero sigue al barato! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Eso es tu tiempo! ¡Fuera! 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué clase de reto! ¡Qué sabor! ¡Gracias! 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 ¡Otra vez, a mi padre! ¡Que odia, otra vez! ¡Que odia, do contra! ¡Aaaah! ¡Que odia, otra vez! ¡Suscríbete al canal!